El Espíritu Santo Que nos damos luz cuando nos contamos Es el Señor que se sabe de ti cuando nos contamos Puedo ser mi Dios, estaré contigo Existe un algo en los dos y es la manera de sentir que me envía a Dios Es el Señor que se sabe, cuando veamos los ojos esquivando miradas Que pensamos que la gente está fiel, que al final engañamos Puedo ser mi Dios, estaré contigo Porque mi amor es la canción, cada uno de los dos Ya nos ha bendecido Puedo ser mi Dios, el sol lo he hecho, siempre está la forma de estar Puedo ser mi Dios, estaré contigo Hoy te he hecho, en que el diablo quiero verte Mi corazón tanto ha ensañado, ya nos puede detener El Señor que se sabe, cuando veamos los ojos esquivando mirada Desde que tú has frotado Con el ángel desechado Tú eres mi Dios